Dejé la universidad tras los seis primeros meses de curso. Los siguientes 18 meses vagabundeé tan solo como oyente. Los ahorros que mis padres consiguieron durante toda su vida volaron a una velocidad feroz. Decidí fluir. No sabía lo que iba a pasar con mi vida. Confié en que todo iría bien. Dormí en el suelo de habitaciones de amigos. Recogí botellas de cola para reembolsarlas por cinco centavos. Y caminé diez kilómetros cada domingo para comer en el templo de los Hare Krishna. Todo aquello resultó no tener precio años más tarde. La mejor formación caligráfica del país era impartida en aquella universidad. Decidí aprender sin más. Diez años más tarde, creamos el primer ordenador con letras bellas. Con múltiples tipografías. Aquello nos diferenció y nos posicionó como lo que seríamos. Entonces, me despidieron de mi propia empresa. Fue devastador. Pero seguía enamorado. Cambié el peso del éxito por la ligereza de ser un principiante. Esta es mi historia. Y os la voy a contar. La verdad está es mi historia. Está e mi иногда está es mi historia. La verdad está es la verdad. Y os la verdad está es mi historia. He de块 tó zen. El havia Dios te agreementsó con atには. Y los citaros que les Picturesン de 63 años les vistas. Y todos ustedes han hacer, fashionedos las tendencias reappas.